Bueno, vamos a ver, Isabel, tenemos que empezar esa crónica rosa y negra, con algunos rasgos marronáceos que de todo hay. Bueno, y tenemos aquí dos clásicos de nuestra crónica rosa. Nuestros clásicos, eso es, ahí detrás del cortinón. Daniel Carande. Bueno, y rescatado casi de las aguas y tal, porque llegó a las tantas de la madrugada. Y además llovía en Tenerife Sur, en el aeropuerto. Llovía, no sabíamos si lloraba porque venía o porque se había ido de Madrid, pero aquí está Carlos Pérez Jiménez. Voy a ser un poco mala, pero los aplausos los he empezado yo. Nadie os aplaudía y edito. ¿Es animadora o algo? Estoy la realizadora del programa hoy. Bueno, vamos que hay muchísimo material. Eso es, Federico. De orden delictivo sentimental. No sé si quieres empezar por el tema de Bárbara Rey y de lo que vamos a vivir esta noche. Efectivamente, por el tema de Nacho Palau, también va el hijo de María Jiménez. Claro, que está entrelazado lo de Bárbara Rey y María Jiménez. Yo creo que es para compensar. Ahora os contaré información de eso, por eso estaba yo. A tienes. Yo creo que hay que empezar por lo más novedoso. Bueno, pues empecemos por ahí. Bueno, el programa se titula de viernes, se estrenó una semana pasada. Yo lo llamaría, como te he dicho antes, ajuste de cuentas. Yo creo que es de viernes santo, ¿no? Porque va todo de muertos. O de viernes 13, como la película. También, también, de viernes 13, que acaba muy mal. Un slasco. Ya lo creo. Ahora también es verdad que hay hijos e hijos, ¿eh? Hay hijos buenos. Y hay hijos de... Y hay hijos de... Como el de Concha Velasco. Y hay hijos que no conocen a su padre. También. Y hay padres que no quieren saber nada de sus hijos, de todo. También, mira el cordobés hasta que ha querido. Bueno, se ha pasado, casi muere antes de reconocer al niño. Sí, sí, y estaba casi teniendo vista. Pero miraban a pasar la Navidad junto. Yo no comería ese turrón. Ni el mazapán, ni nada. No, no, no. A mí ese hombre ni me gustaba como torero, ni te cuento como padre. En el caso de Alejandro, que además tiene de apellido Jiménez, si no recuerdo mal. Él no se hace llamar el hijo de Sancho, el hijo de Pepe Sancho. No se hace llamar Alejandro Sancho. No ha puesto el apellido de la madre, que en España se puede elegir. Yo creo que no va a apuntar a su madre de ninguna de las maneras. Él tenía una excelente relación hasta el final. No, es para ir a por el padre, claro. Va por el padre. ¿Por qué va por el padre? A ver, cuando... Es que esto es un hormigas blancas, un... Sí. Hay que volver a... Un revival. Cuando empieza todo el escándalo de Pepe y María, cuando se separan y todo, que le acusa de los supuestos malos tratos... No, no, los supuestos no, que hubo condena. Sí, sí, sí. Hay una sentencia. Hubo una sentencia. Ya no son supuestos. Cuando hay condena, hay condena. Sí, bueno, pero en aquella época el niño se pone a favor del padre primero. Sí. Sí. Y después se pone a favor de la madre. Es decir, en ese momento cuando Pepe le deshereda. Amigo. Como Pepe también deshereda a un hijo que tenía del primer matrimonio. El que vive en Toledo. Valencia, me parece que... Pero ha tenido algo en Toledo con el otro hermano. O sea, ellos se han llevado bien. Sí, ellos se han llevado bien, pero este chico vivía en Valencia y no ha salido, o sea, que no es anónimo. Y Pepe lo único que le deja al niño es un piso en la calle Santa Bárbara, un apartamentito, me dicen. En la calle Santa Bárbara. Porque era la legítima, que era la legítima. Oye, no está nada mal y la zona tampoco, la zona es estupenda también. Si bajas al pub Santa Bárbara te encuentras a todos los socialistas jubilados de Madrid. Fíjate. Son amigos de un tal Johnny Walker. Qué buen plan, ¿eh? Hombre, pues hay gente muy simpática ahora que ya están fuera de la política. Ya. Gente encantadora y con el bachiller hecho y tal. Claro. O sea, que en este gobierno no... Y que estos además no apoyan a la Sánchez. No, no, al contrario, se pasan el día poniéndolo verde. Y acabas, tienes que decirle, oye, pero que el que era de la oposición era yo. Ya, ya. No, pero tú te has quedado corto, ¿eh? Ya está. Bueno, pero esto es, entonces es, a ver, a ver. Y hoy, a ver, hoy va el niño. En ese programa han llamado tanto a Rayos Manfuerte para ir al programa, como a otros amigos. De aquella época. Rayos Manfuerte, que estuvo casada con Pepe Sancho después de María Sánchez. Su viuda. Estuvieron diez años y un íntimo amigo de Rayos y de Pepe me dicen, ¿cómo se va a ir Rayos con un maltratador? Es lo que a mí me ha dicho. Pues suele ser por amor y por decir, no, es que nadie lo ha entendido, conmigo no pasará. Y hay que decir que es que luego a veces no pasa. Lo cual es una cosa rara. A veces también cambian de lo que beben, de lo que toman. Ese matrimonio nunca se ha dicho nada para nada. Y a mí me dicen que Rayos, que es la que le doy todo de Pepe, que os creéis que Pepe no tenía nada, pero Pepe tenía mucho dinero. Es que ganó mucho dinero. En la Torre de Madrid tenía un apartamento. Él ganó mucho dinero ya desde tiempos de Curro Jiménez y tuvo una carrera muy exitosa. Sí, sí, él ganó dinero. Y además que supo invertir. Y también puede existir la posibilidad de que tuviera una relación, digamos, tormentosa con María Jiménez, con la que recordabas tú el otro día. Se casó hasta en tres ocasiones, discutían, se reconciliaban. Es igual que Bill Taylor y Richard Barton. Igual, 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 igual. Se pasaron dos veces y se casaron tres, o sea. Hoy dirían que era una relación tóxica, pero en cualquier caso no tiene por qué repetirse el patrón con Reyes. Era una relación tóxica, porque la gente que vivía aquella época... De esas relaciones que no pueden vivir uno sin el otro. Y cuando están juntos se mataban. A ver, entre María Jiménez, a la que he conocido profesionalmente, y con Reyes Monforte. Yo trabajé hace muchos años en la radio y tuve una buena relación, pero a mí no me coge el teléfono como a nadie. No es que yo tenga más relación con ella, ni mucho menos. Entonces, claro, el carácter de María Jiménez y el carácter de Reyes Monforte no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, a lo mejor Reyes sabía perfectamente llevar mucho mejor a Pepe. Que además era mayor, ya... Claro, ya es diferente. A lo mejor había mejorado. Pero casi era su mejor época profesional. Profesional, sí, ahí es cuando ganaba dinero. La serie de Movistar y todo aquello. Prematorio, ¿verdad? Que es de las mejores series. Sí, sí. A mí me dicen que María en aquella época estaba despechada porque la deja Pepe y se va con Reyes. Que los diez años que estuvo con Pepe en Reyes Monforte fue uno de los mejores años de su vida. Reyes no va a ver el programa esta noche. Reyes no está preocupada. Reyes no ha dicho en ningún caso a la revista Semana que está preocupada, según me confirman a mí. Sí, que lo publicaba esta mañana, es verdad. Es que últimamente Semana, que es una revista formal, no es como otras, pero últimamente se lanza a la piscina. Yo recuerdo ya la semana pasada se lanzó, no a una piscina, sino a dos, y ninguna tenía agua. Es decir, no sé por qué ha entrado en el síndrome pliego, podríamos decir, de vamos a dar titulares. Para, para, que ese titular te lo puedes mentir la semana que viene, la actualidad, o ese fin de semana. Bueno. En este programa se han buscado que vaya Reyes para enfrentarse con el hijo. Y Reyes, como siempre ha dicho, que no, 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 no. No, 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 nada. Cuando muere María Jiménez, de hecho, se intenta contactar con Reyes por todos los sitios. Y ella, es que ni apareció, ni siquiera vimos. Es que es la única manera. Dice, no vas a decir no quiero hablar. No, no hablas. Bueno, es lo que decimos con los periodistas. Sí, que no tienes ni esa oportunidad de decir, pues, me ha dicho que no va a hablar. Es que no te da ni esa oportunidad. Claro, pero de ahí estoy preocupada. Una cosa es no contestar a un mensaje, otra cosa es estar preocupada. No, eso es que tiene tanta pinta de invención de redacción. Bueno, y estamos hablando siempre del entorno, los amigos, etcétera. Yo no sé quiénes son los amigos de Reyes Monforte. Puedo averiguar que tú sí que lo sabes, Dani, pero me da la sensación de que tampoco van a contar si está preocupado o no. A ver, en aquella época, incluso con el juicio entre María y Pepe, ellos dos pusieron a los amigos del matrimonio en una confijada a favor de unos o a favor de otros. Y encima, cuando se reconciliaban, quedaban mal con todos. Sí, María cortó, María cortó, radical, y eso nos lo contó. A nosotros en Sevilla, acuérdate, que nos lo contó. Dijo yo, amigos de siempre, de toda la vida, yo me he separado y no quiero volverles a ver, porque María Andrés que se cortaba mucho. María tenía un carácter... Bueno, como si los amigos fueran los culpables. Ahí me refiero, claro. Claro, porque los amigos habían vivido capítulos de aquella historia, episodios que no eran realmente como María lo contaba. Eso es otra razón para cortar. Claro, cortar con los testigos. Que pasaban en la finca de Extremadura. ¿Qué puede contar el hijo de Pepe Sancho esta noche, María Jiménez? Lo que ya ha contado, ¿no? Esa testificación que hizo de los malos tratos de su padre, decía su madre, nos va a sorprender, va a ser un Ángel Cristo Junior. Yo estudié con ese niño en el colegio, yo era un año más mayor, yo me acordaré de ese niño, siempre solo en el recreo, jugando con el monopatín, que llevarte un monopatín al colegio, yo nunca lo vi normal, pero bueno. Niño solitario. Y María y Pepe vivían en la misma organización, en Frente Justo, y María jugaba al golf, jugaba muy bien al golf, y yo siempre me acordaré a María, entrando en el colegio con la visera de una viserita de una marca de golf, con la camiseta de furor, furor, y bermudas para hablar con la profesora del colegio. Yo decía, tampoco vaya atuendo. Bueno, pero que era una madre que estaba allí. Era madre, y Pepe también estaba, yo a Pepe también le he visto hablar con la tutora. Hombre, yo creo que lo que va a hacer el hijo esta noche, no sé lo que hablará del padre, ahí sí que no tengo ni idea, pero que va a hacer una defensa a ultranza de la madre. Yo no me creo ya nada, ni me espero nada, después de lo del viernes pasado. ¿Habéis dado cuenta que estamos yendo con ese programa a episodios pasados? Sí. ¿Todos? ¿Todos los episodios nacionales? Bueno, antinacio. Sí, bueno, además con Curro Jiménez y tal de por medio, claro, episodios prehistóricos casi. Ah, porque ya no se pueden meter ni con el tema Rocío, ni con el tema Cantora. Tienen a los personajes vetados estos, ¿no? La lista negra. Sí, ahora es verdad que están como iniciando otras dinastías, porque siempre habían sido los jurado moedano, los Pantoja y sucesores, y aquí estamos en dinastías de segundo nivel, pero dinastías al fin y al cabo, María Jiménez, Pepe Sancho... Sí, bueno, pero en aquella época era, acuérdate que fue un escándalo. Oye, sobre todo... Y hablando de la época, me está llamando un último amigo de... ¿De María Jiménez? No, del chico. De Reyes. Ah, de Reyes. Sí. Bueno, como tenemos que hacer pausa, lo puedes coger de... Bueno, hay que decir una cosa, y digo, lo ha propósito lo que habéis contado de Reyes Monforte, yo creo que lo habría visto alguna vez, algún premio de la radio, lo que sea, pero no, seguro, seguro. Ella es novelista, Federico, ella se dedica a sus novelas. Ella ha hecho radio muchos años. No recuerdo, a lo mejor sí, pero es que ya llevo tanto tiempo ya en esto que ya no me acuerdo a quién conozco, casi mejor. Pero el otro día cuando sale Bárbara, sin cobrar, y entra en los programas, yo me acordaba de eso, digo, vamos a ver, si tú no quieres hablar, no digas yo no quiero hablar, no salgas. No salgas, porque después de esa declaración vendrá otra contradeclaración, tú te enfadarás, y más tarde o más temprano todo el mundo pensará, que por cierto, es lo que piensa la mayoría de la gente que participa, los que nos siguen en YouTube, que son 650.000, la mayoría cree que es un montaje común, y que están de acuerdo en llevarse la pasta, y que ahora está hablando uno, pero luego ya acabará hablando la madre, y finalmente la hija, o después la hija y luego la madre. Si tú te callas, pues abonas la tesis de que esto es una cosa del niño que necesita dinero. Si tú hablas, aunque sea sin cobrar al principio, mucha gente creerá que al final vas a hablar cuando suba el precio, y eso es inevitable que la gente lo crea, porque hemos vivido tantos vaivenes en esta cuestión. A mí lo que me sigue preocupando es que es volver a la televisión del fango. Esto es el fango. Y además con muertos de por medio que no se pueden defender, con testimonios que no se pueden discutir, pues eso es lo malo. Hablando, fíjate, de lo que estás comentando, Genoveva Casanova ya ha pasado a mejor vida en el mejor sentido, quiero decir, no hablamos de ella porque Genoveva no ha hablado, no se ha manifestado, no sé si contesta a los whatsapp de las personas que tenéis o tenéis relativo contacto con ella, no os lee, ha pasado también con Bertín Osborne, aunque en este caso sí que es verdad que como la otra parte está hablando un poco más, sí que lo mencionamos, y porque es un personaje que nos hace mucha gracia, pero quiero decir que ellos quieren estar en silencio. Mira, cuando quieres callar, por ejemplo, Carlos y yo, estaba también en Cortázar, entrevistamos el otro día a Alejandra Osborne. Bueno, el libro digital está todo publicado. Yo le preguntaba, bueno, tú no conoces a Gabriela, y dice, pero, ¿ella se ha hablado? ¿Qué opinión tienes? Se quedó callada y dice, pues mira, si ella quería tranquilidad, ¿por qué se ponen en el escaparate? Y tenía toda la razón, y dijo, y acuérdate que nos dijo, es que vosotros, por nosotros, la prensa, sabéis una versión, la versión de mi padre, no la sabéis, porque mi padre no ha hablado. Perdona, sí la sabemos porque papá, Bertín, don Norberto, lo dijo ni buscado ni deseado. Y eso es lo que dijo el supuesto papá de la criatura. También le añadió otra cosa, habrá pruebas de paternidad, porque muy alegremente ha dicho la señora Guillén que, por supuesto, faltaría más. Ya veremos si falta más o si no falta más. Es que ese fue el titular, habrá que esperar, habrá que esperar. Yo recuerdo una de las, creo que era una hermana suya, la que le preguntaron cuando todavía no había entrado en esa cosa esquizofrénica, que dice Beatriz Cortázar que es la oxitocina, que está como excitada o lo que sea, con el parto que viene, que va. No, que le preguntan, ¿y qué piensas de esta niña de Gaby Guillén? Creo que por dónde vas, y eso no es una entrevista y es una conversación privada, Federico. Bueno, pero es que me pareció tan buena, y además deja también... Y nunca ha dicho que fuese una de las hijas. Bueno, es igual, yo se lo cuento. Le pregunta aquí, pregunta, bueno, ¿y qué piensas de esta chica paraguaya que ahora dice qué? ¿Qué te parece? Y dice, aquí nos encanta Fabiola. Ah, vale, vale, creía que... Cuando tú me dices esto no se habla, yo me acuerdo y no se habla. Pero esto me pareció una respuesta tan buena. Tan buena. Sin hablar mal de ella... O sea, palabras textuales, a Fabiola la amo. Alejandra. El otro día, de hecho, es verdad que Alejandra dijo, Dani, yo creo que, vamos, nos lo dijo, que dos o tres veces, y una de las veces fue, estaba yo, era el cumpleaños del turronero, que estábamos en una parte y le digo, tu padre está con Gabriela allí. Y me dice, pues, acompáñame a saludar a mi padre. Le dio dos besos y le dijo, hola Gaby. Y el Gaby quiso empezar una conversación y dijo, dijo Alejandra, bueno, nos vamos que está allí Fabiola. O he comido con ella, es otra de las respuestas que da. Yo creía, perdona, Isa, que ibas a decir aquello que yo creo que lo contan antes alguna vez, una vez solo. Cuando a mí me dicen lo de, empieza la relación y dice, a mí esta chica me da pena porque se cree que va a ser la mujer de Bertín III. Ya, como tantas. Y ella se lo creyó, ella se lo creyó. Me tengo que desdecir, porque acuérdate de que ayer dije que presentaba disco, bueno, no, tampoco lo dije en antena. ¿El qué? El 8 presenta disco, el 16 va a estar con nosotros en la fiesta del turronero de Navidad en Ubrique, la zambomba solidaria. Bueno, atención, porque la última vez que hizo una fiesta el turronero se creó tal marejada, bueno, de tal cantidad de contactos, de ahí viene esta historia. Pero tú sabes que además ahora hay como enfado periodístico por los que van y los que no van. ¿Qué me dices? Sí, claro, ya se ha convertido en una especie de ticket. Va a retrasar la promoción del disco. Nosotros más o menos habíamos apalabrado para, después del puente, una entrevista con Bertín Osborne, pues ha decidido que hasta final, no, perdón, hasta principios del mes de enero no hay entrevista, no hay comunicación con los medios. Nos recogeremos con los reyes malos. Y además, vamos, no estoy contando nada, no desvelo nada, sino digo que la gente que le lleva el tema de la promoción, me decían, no sabemos muy bien a qué se debe, y digo yo, ¿a qué se debe? A que el 31 sale de cuentas Gabriela Guillén, me imagino. No quieres ponerse hasta que no sea padre, haya salido todo bien, y pueda ahora sí decir, pues este niño le voy a mantener, le voy a querer, le voy a criar, o todo lo contrario. O no es mío, que también puede ser, pero yo lo dudo mucho. Y de ahí viene lo que yo le he contado, que vamos, él se está haciendo una nueva casa en Madrid, ya estaba decorada, que es justamente cuando ingresan al padre, por lo de los medicamentos y todo eso, él estaba en Madrid para el tema de la casa, y a mí me dicen, bueno, a partir de enero va a estar viajando hasta mayo, no va a parar, y a mí no me dicen el por qué, y era por eso, por la gira. Bueno, y va a ser violento, porque encima en una gira tienes que ser simpático, no puedes, no es como grabar, que lo grabas en un estudio y luego te vas y tal. No, no, es simpático cuando quiere, como casi todos. Pero claro, va a ser una tensión enorme, porque de la otra vamos a saber. Las contracciones, el parto, la canastilla, el bautismo, ya estará el padre Ángel preparando la pila bautismal. Bautismal, o sea, pero vamos, ¿cómo no va a bautizar eso el padre Ángel? Seguro. Tal, ¿cómo ha venido el niño? ¿Qué piensa tal? Todo. Eso es, todo, todo. Acuérdate que entró en la casa de Bertín, en el portal, y estuvo una hora y 34 minutos. Y no estaba Bertín, y salió con una bolsa, yo no sé de dónde salió. Pero, y que nos reímos diciendo, ¿se habrá quedado sentada en el descansillo? Y se quedó sentada en el descansillo, lo confirmó ella luego, mirando por guay. Sí, pero usted ha ido en la bolsa. ¿Y por qué sale la bolsa? Yo me preguntaba en la bolsa. ¿Sabe, casa por casa, pidiendo la guinalda? ¿Sabes tú que me contaron esto? Yo no siempre aguanto los chismes, pero este es muy gracioso, porque además es muy de Madrid. Y alguien que nos sigue mucho, dice, pero hombre, ¿cómo no veis vendar la bolsa? ¿Tú sabes la cantidad de pisos en Madrid que te venden ropa de primera marca o de segundo o tal a un precio que es como la cuarta parte? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que hay pisos donde puedes encontrar un Prada, un Prada, a la cuarta parte de precio? Dice, el problema es saberlo porque además cambian. Claro, esto es general. Y dice, bueno, pero es que en Madrid es así. Y dice, encima, ahora, como ha llegado tanto boli chico y mexicanos millonarios, les da lo mismo una cosa que la otra y se llevan doce. Y dice, con lo cual, claro, es que hay un montón de pisos que van cambiando donde te venden las mejores marcas. Y a ti la iba con las bolsas de chico, de bóboli, de esas marcas de ropa. Exactamente, la blanca. Bueno, que vamos a hacer una parada, Federico. Hay que agradecer y volver a agradecer a la vicepresidencia, a la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a Enmasa y al Cabildo de Tenerife que nos hayan invitado y que estemos haciendo el programa desde aquí. Vamos a hacer una parada brevísima y a la vuelta vamos a recibir a Lope Afonso, Federico. Bueno, hay que decir que sale de un atasco, así que le tenemos que preguntar por la circunvaluación. Eso es, a ver si por fin... Es verdad, estábamos esperándolo. Y dice, no, no, es que está en un atasco absolutamente intransitable. Y esto pasa mucho. Este es el problema que tenemos. Y digo, mira, pues ya está. Eso es, primera pregunta. La tenemos ya en la punta de la lengua. Bueno, decíamos que el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que además es consejero de Turismo, Relaciones Institucionales, Relaciones Exteriores, pues estaba llegando, estaba, pretérito imperfecto, estaba, pero como pasa en Madrid, que estás... Madrid, hay tres cosas que a mí siempre me han sorprendido. Charles, tú que eres un clásico. Primero, ¿por qué al llegar estas fechas te dicen feliz entrada y salida? Ah, sí. Porque siempre se había dicho feliz Navidad y pues que el Año Nuevo. Ahora es feliz entrada y salida. Y otra cosa muy de Madrid es, nos llamamos. Que quiere decir que, como no te veas otra vez por casualidad, por supuesto... Adiós, muy buena. O nos llamamos o quedamos para comer. Eso ya es una cosa más grave. Eso es demasiado íntimo. Sí, pero lo de nos llamamos, bueno, ahí lo dejas y no te vuelves a ver. Bueno, pues no era el caso. Nosotros teníamos una cita y el hombre venía y al final la ha llegado. Que era por un accidente, pero es verdad que ese cierre del anillo insular me parece que va a ser uno de los temas que tendremos que tratar con él. Bueno, López Alfonso Hernández, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, cuéntenos qué es lo que pasa con la circulación, si realmente hay un problema estructural de circulación. En Madrid no dejan de hacer M, se empezaron la M30, la M40, la M50. Y yo espero que cuando nos jubilemos dentro de unos 30 o 40 años, yo, puede seguir, pues entonces estemos ya por la M120. Porque claro, aquello es, siempre hace falta más. ¿Cuál es el problema estructural que hay en el tráfico? Aparte, en este caso ha sido un accidente. Bueno, aprovechando la introducción, es verdad que nos estamos acostumbrando a convivir con determinados eufemismos en nuestra vida cotidiana. Hay incluso quien cambie de opinión. Pero en este caso… Es más, como no ha tenido nunca ninguna, es muy fácil. Efectivamente, pero aquí sí quería decir que efectivamente hay que llamar las cosas por su nombre. Y aquí tenemos en Tendenife, singularmente, un problema histórico en cuanto a infraestructuras viarias y a movilidad, que se materializa en días como hoy, donde un accidente que ha implicado hasta siete vehículos, pues ha colapsado prácticamente todo lo que es la TF5, la principal arteria, en cuanto a congestión de tráfico a estas horas de la mañana para acceder a la zona metropolitana. Yo soy residente de la parte norte, pero está sucediendo cada vez más frecuencia también en la otra autopista, la que conecta el sur, especialmente el sur turístico, también con la zona metropolitana. Bueno, yo le iba a decir que el problema es que todas esas zonas de un turismo, además ya tan asentado, entonces hay un problema estructural. Estructural, completamente estructural, que afecta a cualquier persona, sea trabajador, sea usuario de los hospitales de referencia, sea funcionario que tenga que venir hoy a un juzgado de primera obra, por ejemplo, y también a un turista que tenga que planificar la salida para tomar el transfer con el que regresa a su destino de origen. Y al final esto está cambiando también la modalidad de organización de los expresamientos turísticos hasta el punto que logra también llegar a afectar a la competitividad, en cuanto, sobre todo, a la turoperación de cierto calado de masas. Al final entiende que aquí hay una debilidad en el destino y presiona en cuanto a precios. Al final es un problema muy difícil. Y hay un tramo grande de obras en el sur, porque yo ayer volé al sur para venir aquí, y que era muy tarde, o sea, que no había ningún problema de tráfico. Además, diluviaba, era terrible lo que cayó anoche. Y es verdad que sí, que hay un tramo de obras que eso tan dificulta, me imagino, claro, todas las obras. Y lamentablemente, para poder completar ese sistema viario que nos dé cierta comodidad en los próximos años, vamos a tener que pasar por el peaje de las obras, nunca mejor dicho. Y al final, el problema es que el resultado final, cuando realmente entren en funcionamiento los nuevos tramos de vía que están ahora tramitándose o licitándose, entre tanto, los que tenemos responsabilidades públicas no podemos permanecer cruzados de brazos. Y por tanto, en este primer momento, desde que tomamos posesión, estamos trabajando con intensidad en lo que sí tenemos al alcance a corto plazo, que es intentar intervenir en la reducción de desplazamientos, en mejorar la movilidad. Y por eso ya hemos planificado la ejecución de infraestructuras de servicio público en las zonas de origen de los desplazamientos, en el norte y en el sur, también actuando en medidas pequeñas, de conformidad con los criterios que nos plantea el plan de movilidad y también de acuerdo, por supuesto, con la Dirección General de Tráfico, para que, con medidas aparentemente sencillas, como anular algunas incorporaciones en los tramos de mayor densidad de tráfico a las horas puntas, podamos también hacer más fluido el trayecto por la parte. ¿Tienen ustedes también el virus del patinete? O sea, porque en Madrid también. Sí. Bueno, eso que dicen que lo que pedía Europa, ahora Europa ya no pide nada, ni siquiera informes de impacto ambiental, depende de quién compre al consejero de turno. Pero en Madrid es uno de los problemas. Cuando Madrid tenía ya siete millones y tenía cinco hace poco, y tres hace no tanto, bueno, pues claro, las calles no han crecido. Los coches son cada vez más grandes, van cada vez más deprisa, y si te ponen los carriles, en la castellana, que mira que está recto y está bien hecho, un carril bicicleta, un carril patinete, ¿por qué te pondrán un carril para ir boca abajo? Bueno, pues, bueno, más los del bus, con sus, en fin, esos plásticos que además siempre se saltan. El otro día vi a un chiflado de estos de patinete que van sin casco, no sé si aquí también, encima para matarse y matar a alguien, que este se subía encima de estos plásticos que suceden a los bordillos. Así, hacía así, chup, chup, y en un gracioso escorzo volvía y se metía por un sitio para que lo atropellara un autobús o hacer desgraciado a una viuda. Y dice, pero vamos a ver, pero, y esto es un problema estructural en toda Europa. Y mental, porque los chavales jóvenes además hacen mucho uso de él. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a López Alfonso, si el hecho de que te toque en Tenerife la cartera o la consejería de turismo puede llegar a ser un arma de doble filo, porque pensamos, menudo chollo, y sin embargo me da la sensación de que es bastante más complejo de lo que creemos. Es decir, que o asciende o se la pega. O la lía. Pues probablemente esté en ese equilibrio complejo. Pero cierto es que tengo la suerte de gestionar un sector que es el mayor generador de empleos y de riqueza en las islas, como todo el mundo conoce, pero que también, siendo un destino líder, está en el punto de mira de todos los competidores. Y que también, lógicamente, convivimos en la isla con diferentes problemas que se generan en torno a la actividad turística, que a veces afectan también a la convivencia de los residentes. Y, por tanto, requiere tener claridad en los planteamientos, determinación para afrontar, desde luego, algunas situaciones, pero, sobre todo, requiere de gestión. La inercia ya nos ha demostrado que, al final, solo acaba complicando lo que funciona bien. Y si uno, cuando ve que la inercia empieza a complicarse, no actúa, probablemente tenga que lamentarse. Y correremos el riesgo de nosotros mismos, por inacción o por torpeza, acabar convirtiendo lo que hasta ahora ha sido la gallina de los huevos de oro en un problema que, al final, acaba dando al traste con, como digo, el sector que genera hasta el 40% de los empleos en la isla. Una de las cosas que se desconoce es toda la capacidad agrícola, también ganadera, pero agrícola, porque piensas una tierra volcánica, una tierra volcánica es una tierra fértil. Siempre que, naturalmente, y además con una población de toda la vida, hay muchos siglos aquí, hay gente que sabe gestionar. Antes, cuando hablaban de la tragedia de La Palma, una de las cosas más tristes era cuando veías cómo cuando bajaba la lava arrasaba cultivos para siempre. O sea, cultivos que llevaban un siglo, a lo mejor allí y tal, que eran de varias familias o de muchas o de una, lo que fuera, pero gente que trabajaba allí, que todo eso desaparecía. Es decir, que es una zona próspera, pero peligrosa. Y, sin embargo, además, cuando llegas a Canarias, te sorprende la cantidad de producto autóctono, de calidad que hay. Sin embargo, fuera no se conoce tan bien. Es decir, en España, por ejemplo, hay productos, no sé, Galicia. Galicia ha vendido muy bien, que tiene un producto suyo muy bueno, la ternera, la patata, etcétera. En Valencia, en cambio, no, a lo mejor con el nuevo gobierno, pero no te ha vendido las cosas que tiene, etcétera. Bueno, Aragón no vende nada. Bueno, se ha vendido el presidente, que es lo que vamos a hacer. Pero, en el caso de Canarias, es muy singular, porque es una agricultura totalmente distinta a la de la península, tanto la del norte como la del sur. ¿Qué tienen previsto para buscar ese nuevo mercado, que es primero la península y la Unión Europea? Tradicionalmente, hemos tenido dificultades para que se conozcan nuestros productos, nuestros buenos productos en el exterior, a nivel europeo, pero sobre todo a nivel peninsular, porque tenemos una dificultad económica muy grande. El sobrecoste que supone producir en Canarias, en territorio fragmentado, los costes de desplazamiento hacia los mercados de referencia, suponen un encarecimiento que luego hace que nuestro producto sea menos competitivo. Cuando, en paralelo, también nos encontramos circunstancias como que, por las razones geopolíticas del momento, la Unión Europea, por ejemplo, negocia determinados aranceles con otros países terceros, incluidos algunos vecinos nuestros, como Marruecos, que coloca una cantidad enorme de tomates en el mercado comunitario, hace que también se resienta mucho nuestra producción interna. Es verdad que en algunos somos muy competitivos, especialmente en el plátano, nuestro cultivo de referencia, pero también gracias a que seguimos teniendo una estabilidad en el marco de ayudas europeas, a través del POSEI principalmente, que permite que la producción goce de cierta estabilidad aquí. Pero es verdad que también el mercado nos da oportunidades. La gastronomía, por ejemplo, ha sido ahora un escaparate que ha permitido que determinados productos de la huerta insular se empiecen a conocer con más profundidad a nivel nacional. Claro, porque al aumentar tanto el turismo, pues la gente se acostumbra a comer cosas de aquí. Efectivamente. El turismo es un vector importante para poder comunicar las bondades de nuestro producto, que la gastronomía sea también un punto de apoyo a día de hoy de la promoción importante. Gozamos de un buen sector de restauración, con estrellas Michelin recientemente renovadas en esta semana, y que está permitiendo que productos tan típicos de Canarias, pero tan desconocidos como la papa, la papa negra particularmente, que es una exquisitez, aparte del aguacate, con sus diferentes variedades que se da aquí, más allá del típico plátano, que es el exponente, como decíamos antes, está dando también salida a una parte de la producción. También es cierto que, afortunadamente, tenemos también emprendedores audaces que son capaces de solventar esas barreras económicas y que tienen producción ecológica, que han sido capaces también de envolver su producto con unas características que son muy fáciles también luego de comprar en los mercados más exigentes, y eso va a ser que poco a poco se vaya también conociendo esa marca de producto con unas. Hace muchos años, yo recuerdo que estuvimos en un superhotel, era una convención de la COPE y, por lo tanto, había mucho vicio, mucho culo, para perdonarlo, pues tiene que ir bien. Y entonces había mucha gente y tal. Yo creo que era el Bahía del Duque. Entonces nos dieron unos plátanos que cada plátano llevaba su biografía. Hola, soy platanín. Nací el día tal y cual. Para comerme realmente bien tienes estas fechas. A partir de tal me puedes usar para hacer un potito, pero ya no será lo mismo. No me muerdas. Antes de... Entonces nos contaba su vida el plátano. Y era... Digo, bueno, esto... Pero esto hace ya muchos años. Y bueno, es decir, los emprendedores, al final, si uno tiene ingenio y tiene un buen producto, lo vende. Y si no, se inventa algo para venderlo. Pero, por ejemplo, el caso de la papa, que es tan distinta de la patata peninsular, que es otro... Yo no sé si incluso es otro tubérculo o qué es, pero es totalmente distinto. Hasta que no llegas a Canarias no la conoces. Y luego no es fácil encontrarla, porque encontrar con todos los problemas insulares, etc., lo que los llaman los franceses, territorios especiales, porque claro, ellos lo tienen en Asia. Eso al principio le vino bien a España, pero al final un problema estructural, que es Marruecos, que es Argelia y que es Túnez, que te están produciendo lo mismo que produce Canarias y que produce el sur de la península, pero a la cuarta parte del precio. Lo mismo no. Un poquito peor. Exactamente. Pero como está pasando con la miel china, que es una basura al lado de la miel española y que tiene ya casi el 90% del mercado. Y nos colocan esta producción en masa a precios baratos, pero sin garantías fitosanitarias, sin trazabilidad. Exactamente. Y, evidentemente, apoyado en una producción con una mano de obra que, lógicamente, no cumple ni por asomo las exigencias y los costes que tiene la producción en España. Con lo cual, estamos en una posición de desventaja a la hora de poder competir en el exterior. Bueno, y en el turismo, ¿ustedes tienen Fitur el mes que viene? Bueno, sí, porque estamos ya en diciembre, en enero tienen Fitur. ¿Y qué es lo que esperan? Pues, seguir confirmando el buen momento que atraviesa el destino, plenamente recuperado ya del cero turístico que tuvimos a consecuencia de la pandemia. Hemos recuperado cifras, no solamente con respecto a 2019, sino que seguimos incrementando con respecto al propio año pasado. Eso nos posiciona con expectativas de tener ya un buen invierno turístico, que se está confirmando con las cifras de reserva y entradas a la isla, y también en la proyección que toda la turoperación y las compañías aéreas nos van adelantando. Vamos a seguir manteniendo un buen verano turístico el próximo año. Verano donde, justamente, el mercado nacional tiene una gran incidencia. Por tanto, Fitur nos supone también una oportunidad de seguir refrescando nuestra oferta. ¿Y para entonces lo de la tasa del Teide, que es uno de los asuntos polémicos que tienen aquí sobre la mesa, el pagar para entrar al Parque Nacional? Ese asunto, efectivamente, es un asunto, no sé si de aquí a allí, lo veo todavía muy próximo, pero sí es verdad que debemos abordarlo, porque hay una cuestión que es impepinable. Tenemos en torno a cuatro millones y medio de visitantes anuales de media en el Parque Nacional del Teide. Es el parque más visitado de España. Eso se come en el monte. Y, evidentemente, si justamente es un reclamo turístico por los atractivos naturales, paisajísticos y la biodiversidad que encierra, si no tomamos algún tipo de medida para mejorar su conservación y para mejorar también los servicios que se prestan de cara a la experiencia del propio visitante. No estamos hablando, ni mucho menos, de plantear en el debate un impuesto revolucionario. Libre me Dios, que en esto no soy sospechoso. Donde lo han puesto, por ejemplo, en Barcelona, en Palma de Mallorca. Han estropeado el turismo y no han remediado el medio ambiente. Efectivamente. Por eso, aparte de abordarlo con cierta didáctica, porque hay quien en la opinión pública local ya ha salido a decir cómo nos van a cobrar por acceder a nuestro Parque Nacional. No estamos hablando de cobrar por acceder. Estamos hablando de que si se prestan determinados servicios que a día de hoy no se prestan, con esa finalidad que antes decíamos, habrá que buscar cómo movilizar recursos para atenderlos. Uno puede ser tensionar más el presupuesto de gasto o bien tener una figura tributaria que nos permita administrar mejor también el flujo y ordenarlo. Y esa es la vertiente en la que se está trabajando, pero de forma muy sosegada y muy responsable, porque en turismo y en cuanto a debates de limitaciones ya sabemos cómo la izquierda suele malearlo para acabar con cualquier solución racional. No, es que lo estropea todo para arreglar el mundo. El mundo no lo arregla, pero lo estropea. Efectivamente. Y en la balanza de compatibilidades, ¿en qué se va a apoyar más? ¿En la vicepresidencia del Cabildo? ¿Qué le va a tener más presente en la política nacional o en la consejería? ¿Va a tener que hacer juego de malabares? Procuro, aunque no sea... Digo siempre, pero es verdad que la vicepresidencia da una visión muy transversal, muy global de la política general del Cabildo, de un Cabildo que es probablemente a día de hoy en presupuesto la cuarta entidad local de toda España, después del Ayuntamiento de Madrid, después del Ayuntamiento de Barcelona y creo que de la Diputación Provincial de Barcelona. Estamos hablando de que acabamos de aprobar la semana pasada en pleno un presupuesto inicial de 1.041 millones de euros, un consolidado de 1.138. O sea, no es un equivalente simple por hacer la traslación a lo que es una Diputación Provincial. Cabildo tiene más competencias que en base a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y la singularidad de la Administración Histórica Canaria. Los Cabildos son instituciones centenarias. Sí, seculares. Bueno, que todavía tienen su huella en América. Sí, sí. El otro día vi un periódico argentino, es verdad, un periódico militar que se llama Cabildo. Sí, sí. Ayer lo estuve leyendo, digo, pero mira, ves cómo se nota de dónde venimos. Todavía guarda también eco, por decir esto, en instituciones eclesiásticas, Cabildo Catedralicio, en Sevilla tenía el Cabildo también, el Archivo de Indias. En fin, tenemos en definitiva mucha tradición y estamos muy orgullosos de portar todavía ese nombre singular, pero a lo que iba es que tenemos un acervo competencial muy amplio y por tanto tenemos también una responsabilidad que implica mucho, no solamente en la visión insular, sino también en la visión global del archipiélago con respecto a Europa y a España en general. Bueno, pues muchísimas gracias por haber salido del atasco, por habernos atendido, haberse explicado muy bien que bien hablan en Canarias, ¿verdad? Sí, es verdad. Es que es verdad, es que se habla un español muy bueno. No me extraña que en América hablan mejor español que ya en España, con bastante diferencia. Y algunos te lo escribe mejor incluso. No, eso es seguro. No, ahora hemos llegado a un gobierno que comete faltas de ortografía orales, que eso ya, eso es nuevo. Ahora parecía complicado empeorarlo, pero lo vamos a hacer. El otro día, Pilar Alegría, que es de Zaragoza, confundió soeces sustantivo con un adjetivo. Digo, pero vamos a ver, Aragón, o sea, novelistas no han dado las cosas como son Sender, porque era un tío raro de Huesca, pero en cambio, gramáticos y poetas y juristas de todo, de lo mejorcito. Y va esta tía y no se sabe la gramática española, es una cosa, en fin, un desastre. Pero muchísimas gracias y mucho ánimo y a ver si Fitur le sale bien. Muchísimas gracias. Todo viene bien. Ojalá sea bien, será también bien para la isla. Al final, el turismo, con sus complicaciones, ha sido el principal factor de cohesión social que hemos tenido en el archipiélago y en Tenerife. Y, por tanto, vale la pena trabajar duro por él. Muy bien. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa brevísima. Déjame simplemente recomendar la Agencia Negociadora de Alquiler para todas esas personas que vivan en Madrid, tengan un piso, lo quieran alquilar, pero tienen miedo de qué puede meterse dentro. Y digo que en referencia a un inquilino que a lo mejor no pague o moleste a los demás. Apunte en número. Es el 920-2011-920-2011. Es el teléfono de la Agencia Negociadora de Alquiler donde han inventado ese concepto que se llama Tranquiler. ¿Por qué? Pues porque nos quedamos tranquilos. Bueno, seguimos inmediatamente con las cosas de la crónica rosa. Ha hablado Dani, ha recibido una llamada telefónica que no sé si puede contarnos. Ahora nos dirá el qué. Pero hay un problema. Cuando empieza a enfangarse la televisión en la crónica rosa, lo enfanga todo. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente de lo último. Dicen que han dicho, pues yo no me voy a quedar atrás. En fin, una competencia en lo malo. Y hay que decir, antes lo comentábamos, yo comento en una de las esquinas, lo comentaba la semana pasada. Hay revistas que además pertenecen al mismo grupo, Semana y Lecturas. Bueno, Lecturas era una revista, no sé lo que es ahora, un pliego. Pero Semana ha entrado en la competencia, como pasa siempre en el mismo grupo, que acabas fijándote en el vecino. Ah, pues si esto es una exclusión, aunque sea mentira, yo me voy a inventar otra. O sea, bueno, tú te inventas una exclusión una semana, dos, tres, y al final acabas como la otra. Pero está pasando. Y con esta historia de Cristo Rey, esto va a ser... Es tremendo. Esto va a ser, en fin, el fango va a llegar, en fin, a los alquileres. Un segundo de pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a recordar, antes de acercarnos a BIO, que tenemos la cesta de Navidad de Libertad Digital. Será la última legislatura de la democracia, pero esta cesta de Navidad la vamos a disfrutar. Siete, siete kilos y medio de jamón de guijuelo, vino tinto aljibes, cava riojano becker, bermú artesano de bodegas escudero, cuña de queso de oveja con trufa y miel. Esto es para Charles. ¿Verdad? Qué rico. Es que yo cuando vi trufa y miel digo, esto es Charles. Y en cambio, la tarrina de crema para untar de queso de oveja, yo digo, mira, Dani, Dani, porque es que lo voy conociendo. Somos queseros. Para el turrón de Alicante, de Gijona, digo, pues los niños que necesitan alimento. Bueno, y además... Oh, para ella. No, es blanquito. Para ella la torta imperial de Alicante. Bueno, una es emperatriz. Yo en turrón duro, ¿no? Por los dientes, pero el blando. Bueno, y luego, por si acaso, y ahí entramos en los blandos, como se decía, como es el aniversario de Curro Romero, pues cuando no quería matar, iba a los blandos. Es decir, que vas abajo y así te evitas la cosa esta que no evitan en Dinamarca. Bueno, bombones surtidos lo betán y que son extraordinarios. Y un ejemplar de mi libro, El retorno de la derecha, que yo lo que recomiendo, porque ahí yo creo que lo clavé, es el subtítulo, Entre la esperanza y la desesperación, que realmente, como estamos. Bueno, todo esto, todo esto, por 295 euros, y para los socios de Club Libertad Digital, y hay bastantes canarios, ¿eh? 280, son el jamón, vale el doble. Se llama al 984-1028, 984-1028, te lo mandan sin cargos, directamente a casa. Pueden comprar varias, porque es un par de cestas, pues arreglas la vida de una nuera, una suegra, y luego ya conmigo, una madre, una madre, una madre, Bárbara Rey, se coge a Angelito Junior Cristo, y le manda la cesta tradicional de Navidad. Sí, y a una tía, una tía, la hermana de Bárbara Rey, también, porque la que ha liado, que no lo ha hecho solo, todo hay que decirlo, lo ha hecho con una productora y una cadena, apagándole y amparando sus declaraciones. Eso es, bueno, ¿qué vamos a escuchar o qué vamos a ver, sobre todo esta noche? Lo que han anunciado, porque sabes que en el programa, bueno, en Telecinco son especialistas en calentar ese tipo de informaciones. Hasta cuando no hay informaciones. Eso es, es más, es que es lo que han hecho, han dicho, tenemos un vídeo, pero no lo vamos a transmitir. Muchas gracias. Pero no nos dejan transmitirlo. Eso es como si anunciaran una película y dices, pero no la van a ver. Sí, porque está prohibida, efectivamente, claro. Los que van muy bien, los que van muy bien. Parece ser que vamos a ver fotos, a mí me han contado que son fotos al aire libre, que no son fotos en un espacio cerrado, es decir, toda esa imagen que se nos ha contado de detrás del armario o metido debajo de la cama, etcétera, etcétera, no se va a producir. No, si al final lo que vamos a ver es chicas en la piscina. Ya, sí, seguro. Y nos vemos a Jesús Gile en el jacuzzi con la mamá chica. Pero yo sigo diciendo que hay gente que no lo sabe, pero creo que está en Flix Solé, que hay una película, que es la primera película abiertamente. No abiertamente, también las había habido. Hizo una, creo que era Nieves Navarro, de carcelaria. Las películas de cárcel siempre son muy lésbicas. De siempre, en la transición hubo bastantes de esas. Pero esta, la de me siento extraña, fue Rocío Durcal y Bárbara Rey. Cuando decía el hijo, es que claro, uno no está preparado para ver a su madre desnuda en la cama con un hombre y con una mujer, sí. Bueno, lo ha contado lo de Chelo García Cortés también. También. En innumerables ocasiones, o sea, no es absolutamente nada novedoso. A ver, yo creo que lo de esta noche es un refrito. Fíjate, yo estoy intentando recordar, porque aquel documental de HBO sobre el rey que se hizo y en el que participaron, pues por ejemplo, Rosa Villacastín, Esteban Urritieta, era como un elenco un poco extraño relacionado con la figura de Juan Carlos I. Pues creo recordar que hay un momento… Pero aquí yo estaba basado en unas cintas de… Pero creo recordar, Dani, que les ponen en algún plano, en alguna secuencia, les enseñan unas fotos y ponen caras de oh, a lo mejor me lo he inventado, que es posible porque es lo que está ocurriendo con todo esto del viejo. Es que estas series basura de Netflix, HBO y tal, son todos de oh. El otro día había una serie de unos alemanes de extrema izquierda, eran sandías, verdes por fuera, rojos por dentro, basura, dice. Lo que no se sabía de la dictadura en España. Digo, ah, y tienen que venir de Alemania a contárnoslo. Pero bueno, sois gilipuertas, o sea… Bueno, pues no son… Pero como son una raza superior, piensan que nosotros los bosquimanos no nos damos cuenta de lo que pasa. Pero nosotros hemos hecho la transición, mejor que ellos, la Segunda Guerra Mundial. O sea, las cosas como son. Bueno, y lo que vamos a ver también hoy es una historia triste, es la de Nacho Palau, es verdad que aquí de Aníbales… De todas maneras, también te digo cuánto va a durar ese programa. Entre el hijo de Barbera y el hijo de María Jiménez, Nacho Palau, como se saquen a Omar. ¿Va a durar? Vamos. ¿Quién se va? Va a durar como el tómbola, que duraba hasta las dos y media de la mañana, acuérdate. Podría sacar el hijo de Jesús Gil, que tiene dos. Hombre, cuanto más duran los programas, más audiencia acumulas también, ¿no? Todo estará pensado. La cadena aparece, luego resulta que vas al minuto y no es tanto, pero en conjunto… Lo de Nacho Palau es verdad que es triste y sí que vuelve a abrir el debate de la adopción de los cuatro niños. Aquella historia que tanto debatimos, ¿os acordáis? Oye, que este juez se ha quitado del medio. ¿Y para Alaska además? Sí, señor. Alaska dijo, y me acuerdo muy bien, dice, bueno, esto va a ser de una enorme complejidad y va a crear jurisprudencia en Europa, porque es la primera vez que se plantea eso con unos padres, madres de alquiler, que además son dos, que son gays y que han hecho los niños de estas dos y dos. Esto es un follón monumental. Y el juez, en diez minutos, se lavo las manos y aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? Que ahora hay un problema serio y ¿qué hace el juez que le toque? Pero es que ese problema, Federico, lo llegamos a plantear sin que Nacho Palau hubiese enfermado. Me acuerdo que se puso sobre la mesa y he de reconocer que no pensábamos en Nacho, pero es que pensábamos en Miguel, porque os acordáis que ella empezaba a estar con la garganta tocada y dijimos, ¿qué va a pasar en esta familia si uno de los dos progenitores falta? Si falta Miguel, que es el que pone el dinero, patatín y patatán. Pues Nacho ha recaído. Y ha sido al revés. Nacho vuelve a tener, bueno, tiene una reviviva en el cáncer de pulmón. Hablamos en el hipótesis y mira ahora dónde estamos. Claro, efectivamente. Y hay un momento en el avance que han publicado en el que dice que considera que es un manipulador, Miguel Bosé, creo que esa es la palabra con la que se refiere a él, y dice que tiene miedo de lo que pueda pasar con los dos hijos que conviven con él en el caso de que él no esté, porque además añade que él está a punto ya de tirar la toalla con todos los tratamientos. Pero a mí me hago aquí, que no me llega, no lo digo a entender. Hace dos meses estaban juntos y estaban felices. Sí, con todos los niños. A ver, no de relación sentimental, pero estaban con los niños juntos y estaban estupendamente. Es más, comentamos que si eso iba bien, acabarían pasando todos los veranos juntos, verse a menudo, un año estudiando en Estados Unidos y que ya iban a llevarse bien. Y ahora en estas declaraciones te llama mucho la atención. Y sabiendo que el estado de salud de Nacho no ha sido bueno. Nunca ha sido bueno. No, no, no. Pero hay una cuestión, pero claro, nos devuelve a la cuestión legal. Totalmente. Es que están esos niños, esos cuatro niños, viven en un limbo judicial que cada juez puede interpretar como le dé la gana. Yo iba por otro lado. No, no, incluso para el dinero, porque un juez puede decir, bueno, usted tiene que pagar esto o lo otro o lo demás allá. Y un juez se puede retractar y decir, bueno, ahora... No, es que ya es otro juez. El juez tiene que acudir a la jurisprudencia anterior. ¿Qué decidió el juez? El juez decidió que los niños se separen y tal. Cuando en España el núcleo familiar siempre era la referencia. Siempre lo decimos, en Estados Unidos es el nivel social. Se lleva el niño, el que le puede garantizar en un segundo matrimonio, el nivel social, el tipo de colegio, la vida que tenía. En España no. En España y en todos los países mediterráneos, en Italia, en Francia y tal, es conservar el núcleo familiar. Los hermanos no se separan y van juntos en un sentido o en otro. Y este juez, pues como Salomón, pero de verdad, o sea, como si realmente cortó los hermanos, dos por aquí y dos por allá. El ADN fue científico, o sea, se basó en la razón. Sí, pero así se basó en que en diez minutos resolvió el asunto. Sí, en una mañana. Sí, en un sentido. Ahora yo pongo muy en duda, ojalá no le pase nada, pobre, y salga de… que le pongan sus quimios y sus radios y que salga adelante. Pero en el caso de que Nacho se fuese, yo estoy convencido que Miguel Bosé se va a hacer cargo de esos niños. Pues él no, es lo que cuenta esa, ¿no? Ya lo sé, pero a mí eso me llama mucho la atención. Pero estamos hablando mucho la atención. Sí, pero a eso voy, pero hace dos meses o hace un mes. Sí, estaban juntos. Estábamos hablando de que estaban reconciliados en plan amistad. Yo ya, desde que esto se han echado al monte, ya tengo mis dudas de todo. Pero en el cebo dice dos cosas contradictorias. Dice, temo lo que pase a mis niños, eso es natural, es su padre, tal. Y luego, Miguel es un manipulador. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, aparte de intentar llamar a la audiencia como sea. ¿Qué tiene que ver? Porque lo que le pase a sus niños dependerá, por ejemplo, del juez. Pero lo de manipulador ya lo dijo en su día en diez minutos. Bueno, pero claro que Miguel es un manipulador, es un artista, es un... Miguel es un artista como la copa de un pino, yo no lo voy a negar, pero recuerdo que en el mes de julio fue la fiesta del turronero, si no me equivoco, había gente cercana, Miguel Bosé, que nos dijo que quería, de alguna manera, no voy a decir limpiar, porque yo no considero que su imagen esté ensuciada. Pero después de lo que había ocurrido con las vacunas, con todas esas declaraciones tan conflictivas que hizo al follonero, me parece, o a Évole, no recuerdo. Es que si te juntas, cómo a la gente acabas. No sé si es lo mismo, estas son el mismo y yo estoy aquí absolutamente metiendo la pata. Pero nos dijeron que él quería hacer una rueda de declaraciones en medios muy concretos, hacer una serie de entrevistas en las que pudiese, de alguna manera, blanquear esa imagen. Y, de hecho, hace tres días estábamos hablando muy bien de Miguel porque había publicado un tuit contra el gobierno de Pedro Sánchez que era muy real y muy orden y que estaba muy bien documentado. Era traidor, decía, y hay que recordar que Miguel era de los de la ceja. Por eso me extraña que ahora que… Y esto empieza con Zapatero, pero claro, ahora ya… Ninguna vez que se recupera, vaya a caer en esto. ¿Dónde se emite la serie de Miguel Bosé? La serie de Miguel Bosé habla de los cuatro niños. Y ahora se acaba ya la serie de Telecinco. Ah, bueno, que vamos ya. Cáspita. Cáspita. Corcholis. Corcholis. Antena 3 tiene la serie de Bárbara Rey y por eso están atizando a Bárbara Rey. Y, me imagino, desde Telecinco, todo tiene que ver con… Bueno, a mí lo que me hace gracia es Susana Griso, que parece que siempre se lava con Colonia, metida en todo el fango de esta historia. Dice, pero vamos a ver, tú no eres la chica guay de Barcelona. Pues está encantada, ¿eh? No, no, si es que ya me contarás. Eso le llamaban los franceses Nostalgie de la Vue, o sea, la nostalgia del fango. Todo es cambiar de pareja y cambiar mucho. Bueno, es que con Joaco lo tenía todo en fino, con Joaco Güell. Y ahora, pues no sé. Ahora ya es todo diferente. ¿Quién anda ahora? Un sevillano. Sí, un sevillano me parece que sí. Pero no es Rosauro, Baro, ¿no? No, no, no. Este era más mayor que Rosauro. Alto, moreno. Bien plantado. Bien plantado, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de cosas más bonitas. Venga, anda, vamos a hablar, por ejemplo, de Genoveva Casanova. ¡Mira qué caras me pone! Pregunta en Dinamarca. Está completamente desaparecida. Seguimos sin saber nada de Genoveva. Yo lo he intentado ayer, sin ir más lejos, porque igual que cuando todo esto surgió y tal, que nos puso a sus más íntimos, por llamarlo de alguna manera, una serie de Whatsapps, pero ahora está muda como Belinda. Nada, cero peloterón. No me ha pasado sin haberla preguntado. Es lo que me llamó. Eso fue el primer comunicado. Eso es el Whatsapp preventivo de la URSS, como el ataque preventivo de la URSS. Dice, no, no, no ha atacado. Era preventivo. Dice, ¿qué habían hecho los húngaros? Nada, pero por si acaso. Pues eso. Esa fue la primera comunicación. La segunda comunicación fue a través de sus abogados, combinando esa revista del grupo RBA. Sí, que por supuesto queda un ridículo porque nadie hizo caso de esa. Cero rectificaciones, son las que vimos a la semana siguiente. Ella, cuando todo esto, el Whatsapp que yo recibí, mi Carlos Lindo. ¿Ves? Solo te pongo una línea rápida para desmentirte el asunto de Federico de Dinamarca, punto. No hay relación amorosa, punto. Desconecto el móvil, besitos. Yo insisto y me contesta, estoy súper desconectada, pero porfa créeme que relación romántica no hay. No, pero es que... Yo sigo insistiendo, eh, sigo insistiendo. Y ahí es la última. Pero, a ver, voy a mirar y... A mirar a Daniel. Ni lo ha leído. Ah, no te ha leído el último. No lo ha leído. Esto es muy malo. O a lo mejor lo lee en la pantalla y no pincha. Y figura como que lo ha leído y lo ha leído. Porque los trucos ya no los sabemos todos. Mejor os ha bloqueado a todos también. No bloquearlo. No. ¿Por qué? ¿Me la llamamos? No. A ver lo que sale. Mejor no. Porque te dice este usuario te ha bloqueado. Claro. Cuando... Ay, no va a bloquear a nadie. A ver, pues estás... Por lo menos no he llamado a nadie que me llamó. Tú estás bloqueada por Jules Janeiro y por otras muchas y no. Eso es un error de juventud. ¿Os dais cuenta de que ella dice Federico? Fíjate. Eso me ha dolido. Es que me ha dolido. Porque a mí me he pegado unos sustos esta mujer. Han vuelto a pillar a Federico y yo... ¿Pero cómo? Pero vamos a analizarlo. ¿Genobeva le llama a Federico? ¿O le llama a Frédéric? ¿O cómo le llama a Majestad? Le llamará a Frédéric. ¿Tu Majestad? Bueno, que va. O a lo mejor le llama a Perro. Tento a saber lo que le guste. O Gordi. ¿Cómo es Federico en mexicano? Hablarán en inglés. El mexicano, Gordi, sí. Sí, sí. Hablarán en inglés, seguro. Sí. Porque yo creo que danés... Además, el danés es tan difícil. Pero ella tiene antepasados daneses, a lo mejor. Ah, bueno. Bueno, no. Ella tiene un abuelo que hizo un legado en Dinamarca que no hay un sitio más lejano. ¿Sabes quién habla danés perfectamente? Alejandra Prat. Claro, su madre es danesa. Bueno, sí. Y lo entiende perfectamente y se puede comunicar. Pues a lo mejor Genoveva... Pero el abuelo, el bisabuelo iba en un barco para allá y iba y volvía. Yo creo que no sabía dónde dejar las cosas que donó. Y dice, pues mira, que se joroben los ingleses, lo dono a Dinamarca y ahí se queda. ¿Pero no has visto las cosas? No, ni tú tampoco, ¿verdad? Yo sí las vi. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué es? ¿Una maleta? Uf, no sé explicarlo. No, no será como el negro de Bañolas. No es una especie de... ¿Sabes qué? El negro de Bañolas era un... Son jarrones y cosas de esas. Bueno, pero a ver qué hay dentro. Porque es que el negro de Bañolas era un bosquimano que se encontró un catalán, le hizo gracia, los bosquimanos son de 1,20. Pero que estaba como... Y además que tal, y entonces lo exhibían en Bañolas, lo vi, era pues un hombre negro disecado. Y se lo querían llevar, ¿verdad? El problema es que entonces... Nosotros los catalanes... Eso seguro que lo contó Susana Gris en sus comienzos. ¿Cómo vamos a este pasado colonial? Bueno, así los últimos esclavistas en Cuba no a los catalanes, o sea, bueno. Total, que entonces no. Hay que devolverlo a su lugar de origen y darle, no decen ya cristiana sepultura, sino una digna sepultura. El problema es que no sé cuál será el lugar de origen de los bosquimanos, porque se mueven. Entre Sudáfrica, Namibia y alguna zona sur del Congo. Entonces llegaron a un sitio de África y le dijeron que esa raza no se daba allí. Y entonces había un... pero iban como 20 de la generalidad con el otro metido en una caja. Claro, a ver... Y luego llegaron... No, es que llegaron después a ver si en Sudáfrica que hay más tal y cual. De embalsamarlo o no, o algo así. No hubo forma de humana. La verdad, el cuento, es que al final lo tiraron en un río, en un ribazo, porque no hubo manera. Creo que en una afluente del Congo. O sea, no hubo manera. Namibia no lo querían, aquí no hay, en Sudáfrica ya no hay bosquimanos. Qué vergüenza las cosas que han hecho en Europa, ¿no? No, no hemos sido nosotros. ¡Ja, ja! ¿Qué hacen ustedes con este pobre negro tan total que al final en un ribazo, cerca de un río del Congo, se lo habían comido los cocodrines? Yo pensaba que le había enterrado el padre Ángel. No, si lo llega. Menudo funeral hubiera hecho el padre Ángel. Vamos, hombre. Menuda escasulla. En fin, bueno, y lo de Sergio Ramos... Acordaros que Genoveva y Cayetano tenían casa en Kenia, yo creo que era. Cayetano. Uy, no, a Kenia no llegan los bosquimanos. En Kenia son batusas. De hecho, se habló de la posibilidad de que estuviera ella allí, escondida, en los dominios de Cayetano, sí, sí. Cuando se ha comentado que estaba huida y que no sabíamos nadie dónde estaba. En la finca en Salamanca de Cayetano. Pero Cayetano ha llevado varias navias ahí, les ha hecho reportajes. Reportajes que se han visto, no digo... El hombre providencial Sánchez, cuando consiguió que le dieran a Begoña, que no tiene carrera, y tiene una cátedra, que es un caso único en la historia. Y, hombre, pero va a tener una cátedra si no tiene una carrera. Eso debe ser un enchufe, ¿no? Parece, parece, pero un enchufe de esos de tres con palme a tierra y tal. Con tierra, eso. Y entonces era el Instituto de Empresa. La razón era muy sencilla, la corrupción. Querían que les permitiese coger un instituto, un edificio de seis pisos en el centro de Madrid para hacer la universidad de esta organización y tal, Instituto de Empresa, donde está Diego del Alcázar, por ejemplo. Y entonces el problema es que este se lo prometió, pero luego no se lo daba. Pero durante un año lo tuvieron que tener. Y entonces dijo que ya lo que más le interesaba era África. Ah, claro, muy bien, África. Dice, y entonces, ¿dónde ponemos la oficina? Tendrás que vivir en algún sitio. Pues yo he pensado, dice ella, yo he pensado que a lo mejor es Kenia. Porque desde allí, claro, ya había leído las nieves del Kilimanjaro y pensó que África es una especie, es como el Teide y luego lo demás ya son laderas. Cuando África es bastante complicada. Pero ella había visto Kenia y le parecía muy interesante. Yo he pensado en Kenia. Entonces, a la empresa la miran así, Kenia. Kenia. Claro, Kenia, ¿no? Casi el centro de... Hombre, Kenia. Kenia para los safaris, bien, ¿no? Como Uganda, pero... Pero, hombre, es que las empresas, Instituto de Empresa, en Nigeria, por ejemplo, tiene más de 100 millones de habitantes. Allí es donde se están desarrollando las empresas. Ah, Nigeria. Sí, Nigeria. Nigeria. Pues yo había pensado en Kenia. Yo creo que se quedó en Kenia, total, para no hacer nada, cobrar lo que fuera y tal. Nunca vieron el edificio. Se salió y entonces le han puesto una cátedra para que Augusto disfrute de África. Tenía un conocimiento de África tan profundo que quería poner una universidad donde los safaris. Madre mía de mi vida. Había visto a Meryl Estrid y a Robert Refor y había pensado que esa era la realidad que ella vivía de... O Mogambo. ...de aquel continente. Bueno, ya veo que... Es que Sergio Ramos no gusta nada de Pilar Rubio. Es un tema recurrente en mí y es que os da igual si están juntos, están separados. Yo es que lo veo con un aspecto, estaba mejor en el Madrid, la verdad. Corazón, fuego, corazón. Es que, ¿qué significa eso? Te voy a pegar fuego. No, pero es que yo he visto la foto de Sergio con las dos, dos de muy buen ver, dos jóvenes de muy buen ver. Esa carita de Dani, ¿qué quiere decir? Porque igual este fin de semana aparece en el SICAP como ganó el premio. Bueno, es que él tiene cría caballos, tiene yeguas. Hace unos años, o hace tres o cuatro años ganó el premio. El año pasado me parece que fue. Bueno, pues hará dos. Después de la pandemia. Que fue el zapataki y sus niños que casi se meten en donde los caballos, bueno, los niños... Tremendo. No sabemos si están los polarizados. Por cierto, estuvimos el otro día en los premios Woman, viendo, ¿verdad?, con el zapataki. Está espectacular. Lo dijo Isabel. Espectacular. Qué barbaridad. Cada día más guapa. Y eso que estaba sin Chris Hemsworth. Ya hubiera estado con Chris... Yo estuve con los dos en septiembre, era octubre-septiembre. Es verdad que te los encontraste. Sí, sí, sí. Pero él se iba al baño y se metió en lugar del baño, se metió en la cocina y no salía el del ayuno. Hay que estar esperando a que salga. A lo mejor era una cocinera. Sí, como que ese cuerpo es de ayunar. Venga. Sí. En fin, que vamos a hacer una parada. Vamos a... El impresorio no está... No, no. Pues la película última que hice, la serie que hizo La Bella, horrible. ¿No habéis visto? No. Es una serie, no sé si es australiana o neozelandesa, donde aparece nuestra adorada. Bueno, es tan mala, es tan mala. Mira que a mí me gusta verla. La consiguen sacar, no digo fea, pero sin el menor interés. No aparece tampoco, no aparece el marido, no aparecen boas, ni cocodrilos, ni nada. Es una cosa como de fantasmas en una isla. Pero que en Australia también hay edificios, hay canalizaciones. Australia es un país en el que no solo hay boas y hay canguros. No, no, eso era la producción. Si sucedía en un sitio raro, como demoníaco... Que nos vamos a la pausa. ¿Sabes que él se estudió con Sonsol de Sónega? La carrera. Pues mira, ¿él se ha estudiado periodismo? Porque teníamos... Ella es mayor que yo. No mucho. Y lo decidimos en alguna serie. Claro, él es el minor, siempre tiene que ser el minor. Sí, en fin. Es tremendo. Pues mira, aún así... No voy a mentir. Yo, si fuera él, instalaría... Haber nacido antes. A ver, a después. Dani también tiene que... Por mucho que seas el más joven, tienes que instalar B.O.V. en casa. Porque, entre otras cosas, nos va a ayudar el sistema circulatorio y va a prevenir accidentes cerebrovasculares, que son muy complicados y que muchas veces podemos evitar con una buena vida. Y B.O. Apunten el número, 900, 730, 122. Y recuerden que tenemos un teléfono, ese, el 900, 730, 122. Y un descuento, el 15% para todos los oyentes. El 15%, que no es cualquier cosa. Eso es. Y además hay tamaños distintos. Y el diseño nuevo... Es precioso. Como dice Alaska, Star Trek. Sí. Es que además es ese estilo moderno, vintage. Sí, sí. Bueno, eso es como Sergio Ramos, que ya es fintaz. Bueno. Claro, claro. Pausa. Pausa para todos. Pausa, pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. La mañana de 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 Federico Jiménez Losantos.